¡Suscríbete al canal! Y estos tropicales, bueno, que suenan y que van a seguir sonando, ¿sabes qué tema quiero escuchar? ¿Puedo hacer un pedido? Yo nunca hago. Rosita consentida, casullo azucarado. Mira que nosotros estamos con los clásicos tropicales ahora mismo, ¿verdad? Y de corazón, la pollera colorada. Toda esa onda le estábamos aplicando acá en este jueves de TVT, recordando la buena época de calor tropical, que es un clásico de la radio y la TV nacional. Sí, señor. La pollera colorada. Sí, escucha, ahí va tu pedido. Ahí está. Esto se bailaba ya por las dos, las tres de la mañana. No, pero cuando entraba, los perros han ido bien encañonados ya. No sabés lo que no. Se iba en la cantina y compraba ya así en cantidad la cerveza y estaba así, ¿verdad? Y después empezamos. Yo tengo una rosita que es solo mi adoración. Ella es toda mi vida, es el deseo de mi amor. Estos son los clásicos tropicales. Ese que le veo a todo a Natu. Ahí está. Ahí vamos. Este es un clásico, Pájaro del Monte. Este es Pájaro del Monte, ¿verdad? No, 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 no. Juan Alfonso DJ, aquí te pone a bailar, ¿eh? En el playlist. Ahora, cinco de la tarde, domingo. Ahí está ya totalmente. La vuelta virtual. Domingo, señor. ¡Hotel! ¡Garrulla mi camino! Así también. Te imaginas ahí al lado de alguna pileta, cinco de la tarde, tu cervecita. Y esto suena, ¿eh? ¿Escuchas? ¡Ah! ¡Papá, sus tres de la... ¿Ese es? ¿El rom? ¡Ah, impresionante! ¡Vamos, Pati, vamos, Pati! ¡Vamos! Con corazón, con corazón, sí. A ver, ¿qué se viene, Juan Alfonso? ¿Qué se viene? Escuchen esto, escuchen esto, ¿eh? ¡Uy! A ver, ¿cómo viene? Juan Alfonso DJ en la tarde de Palma FM te propone esto para bailar. ¡Ay, baila de DJ! Ahí está. ¡Vamos, Quique! Este es el mocosillo, ¿eh? Escuchen cómo se llama el tema. ¡Ay, Dios mío! El mocosillo. El mocosillo. Así se llama la canción. El mocosillo. ¿El mocosillo? ¿Qué es? Este es el tema COVID. Este va a romper todo. Escuchen, escuchen. Ahí va. ¡Ey! 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 No, mejor dejá ahí, ten nomás. Por favor. ¿Eso cuál era? ¿Qué me quieres? Ah, es levantando la cortina. ¡Ah, claro! Patricio, por favor. ¿Cómo no puedes levantar la cortina? ¿Eh? ¿Está hablando tú ya está, Patricio? El joven dice que... Claro. Decirle levantar la cortina a mi mamá. ¿Eh? 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 Saca la maleta. Como a mí me gusta todo por ti. Saca la maleta y lo vuelo a malla. ¿Cómo no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos, 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 vamos. Juan Alfonso DJ. ¡Eso es el bailador! Acá, saca la maleta. Saca la maleta. ¡Hola! A unos cuantos le dijeron saca la maleta y lo vuelo a malla. ¡Sí! ¡Sí! ¿Eh? ¿Cómo bien? ¿Eh? Esto es lo que suena en la frecuencia bailable 106.5 en este Jueves de Recuerdos. ¡Ah! ¡Fija, este es el himno! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Este sí, así? ¿Y si amanece que te veo todo, sabes ya dónde? ¡Pero! ¡A ver qué! A ver la cumbia de los trapos también se tiene por ahí para ir cerrando después o para ir elevando el espíritu cada vez más. ¿Ahora qué se viene? A ver. Escuchen, escuchen, escuchen. Ahí va. ¡Ah, no! Olvidate. ¡Cácula! Que ya viene el viernes y el fin de semana, ¿eh? ¡Ah! ¡Las cumbia de los trapos! 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 ¡Mira, bravo! ¡Las cumbia de los trapos! ¿Vos sabés que esto toca en los shows que tanto extrañamos hoy día y que esperemos vuelva pronto y la gente explota? ¡Se va a fundir esa mi bota que no puedo mostrar! Estamos apuntando a esos eventos de balneario que en el verano esperemos ya estemos libres. Ojalá, 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 ojalá se pueda... Y escuchar esto, por ejemplo, Juan Alfonso. Llega el fin de semana. Llega el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir. Y esta danza para bailar con todos ustedes, chicos. La danza del tapón también nos puede faltar. ¡Sí! Escuchalo. Otra vuelta. El huachín. Esto es la danza del tablón. La vueltita, la vueltita, la vueltita. ¡No, no, no, no! La vueltita, por acá. La vueltita virtual. La vueltita COVID. ¡Oye, huachín! Dale, Kike, dale, Kike. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! El contacto de 15 minutos y tapabocas. ¡Ah! Pero solamente gritando... ¿Quién es que yo me saliera? Por eso no, esta edición, amigos. Solamente ahí la tina de ritmo. Ah, ok, ok. ¿O gritado está eso? ¿En mis ojos? ¡Sí! Dale, dale, no, ¿verdad? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Iba a recomponer la cosa en algún momento! Bueno, para mandar al corte, Darío, querido, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con una botellita. ¡Cómo no! ¡Dale! La botellita se llama en esta canción, así que nos vamos. Ah, pensé que íbamos a invitarnos. Porque ya estaba feliz, porque ya... Sí, yo escuché botellita, ya estábamos. No, no, ahí les invito, les invito cuando quieran, les invito cuando quieran. Ahí está. ¡Ya, adelante! ¡Dale, adelante! ¡Hola! ¡Nos vamos bailando con este ritmo con todos ustedes! Eso te guardé ya, mamá. Ya está ya, guardadito. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!